El pensar secuencialmente es una habilidad cognitiva bastante importante. Cuando piensas en cosas a través del día, de la semana, del mes, estás planeando cosas en orden. Secuencialmente también es importante cuando estás contando un cuento o una historia. Estás contando algo de tu niñez, pensando en cosas que son relacionadas con tu trabajo y tus obligaciones de trabajo. Y las piensas relacionadas en orden son cosas que pasan en tu vida diaria. En el mapa conceptual utilizamos el mapa de flujos. Esto visualiza cosas que suceden en secuencia. Esta es nuestra seña, mapa de flujos. Esto es como se ve un mapa de flujos. Ahora que ya han visto cómo se ve, cómo pueden utilizarlo en la casa. Vamos a imaginarnos que estás haciendo planes para el sábado por la tarde. Primero tomas desayuno. Después tienes actividades en el centro recreacional. Después vas a Walmart. Después vas a tu casa. Después pasa ACMI de compras. Después vas a la casa y guardas lo que acabas de comprar. Después miras televisión. Finalmente cenas con tu abuelita. Luego saca una tienda. Gracias.